Esto pasó en el aire de la 99. Vos sabés que acá hay distintas casas que compran y venden cosas usadas. Ahí está inclusive, hasta una cubierta de un auto tiene que estar registrada. Yo se me rompe la rueda y voy a comprar una rueda usada, tiene que estar registrada en un cuaderno en la gomería. En todo tipo de cosas que compra y venda de usado tiene que estar registrado. Entonces ahí tanto no sería como encubrimiento, ¿viste? ¿Me entiendes? Pero si no está registrado en el libro de ingresos de ese producto, entonces sí es encubrimiento, pero machazo encubrimiento. Ahora, felicito y sé de esta organización que está trabajando López y Facios, pero sobre todo en este tipo de escrache de cosas que se venden y que se compran. El sistema S tiene una nube que permite una determinada facilidad. Aparte también hay otro sistema de que los productos robados acá se venden en localidades vecinas y los productos robados en las localidades vecinas se venden acá. Entonces ahí es cuando se nos complica descubrir el caso. Pero sinceramente es un logro lo que han hecho. Ahora, hay que ver el procedimiento, lo que ha hecho Fragancia, a ver qué determina. Si es un encubrimiento o si realmente, bueno, fue comprado de buena fe y vendido de buena fe. Eso es fundamental y puede ser escarcelable o con pulsera. Si a todo esto no tiene antecedentes, se demuestra que es una persona de buena fe, que hace un socioambiental en el lugar donde va a estar y se le pone una pulsera. Hasta tanto se resuelva. Pero en realidad, por lo que vos me decís, es más grave de lo que yo escuché, ¿viste? Porque si es reincidente, hoy los reincidentes no salen. Gracias.